Cuando una persona está en posición de poder respecto a otra, ¿tiende a abusar de ese poder? ¿Qué dicen los estudios científicos al respecto? Por ejemplo, un jefe, el presidente de una organización, un empresario con cargo jerárquico o el presidente de un país, ¿tienden a abusar de ese poder? Porque está la teoría de las almas bellas, que lo que dice es que lo único importante es que quien ejerce el poder sea una buena persona. Entonces de lo que se trataría es de encontrar un líder honesto y aparentemente no habría ningún problema con que presida un país, digamos, durante 40 años. No niego la posibilidad de que una persona lidere un país durante muchísimos años y termine contribuyendo a su prosperidad, pero no me parece ni lo más frecuente ni lo más conveniente. ¿Por qué lo digo? Básicamente por todos los riesgos que comporta el ejercicio del poder, según veremos. Después están los que creen que todo poder es abusivo y cuestionan el poder del maestro sobre el alumno, del padre sobre el hijo. La pregunta que nos vamos a formular en este video es si el rol de poder, la palabra clave es rol, tiende a generar arbitrariedades o abusos de todo tipo. Eso es lo que investiga la psicología social en relación a muchos temas. Si el rol predispone a las personas a tener determinadas conductas, más allá de que sean mejores o peores en términos éticos. Por ejemplo, si recibir una orden de alguien a quien uno reconoce esa autoridad, tiende a que las personas obedezcan más de la cuenta. Es lo que se investigó en base a la obediencia debida que declaraban los alemanes a mediados del siglo XX o los militares argentinos en la década del 70. Yo solo obedecí órdenes, decían. No nos vamos a meter ahora en este tema. Simplemente lo que quería destacar es que los roles, maestro o alumno, padre, hijo, rico o pobre, en tantos sujetos sociales que somos, pueden predisponernos en favor de ciertas conductas. Lo que hacen los psicólogos sociales es diseñar experimentos en los que los participantes puedan desempeñar determinados roles para examinar los resultados. El tema de la posibilidad de abusar del poder, del rol de poder, tiene consecuencias muy importantes a la hora de pensar cuáles son las formas de organización política más adecuadas. Y también, por supuesto, para pensar muchas de nuestras interacciones con otras personas. De modo que en este video nos proponemos recorrer una serie de estudios científicos que examinaron si cuando las personas tienen poder, tienden o no a abusar de él. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, dijo Lord Acton en 1887. La frase surgió en Gran Bretaña en el contexto de los debates que tuvieron lugar acerca de los peligros sobre el abuso de poder que podían tener lugar en las sociedades democráticas. En los siglos XVIII y XIX se propusieron los sistemas de frenos y contrapesos que ponían límites y responsabilidades a cada cargo. Así es como en distintas instituciones se buscaba la posibilidad de controlar y juzgar los desempeños en los cargos. Estas propuestas lograron avances, pero siguen siendo imperfectas. Los abusos de poder siguen existiendo, y no solo en los regímenes autoritarios, sino también en los democráticos. El poder suele ser definido como la capacidad de influir en otras personas. No se limita al ámbito político porque hay muchas formas en que uno puede influir en otros. Raven enumeró seis recursos en los que se basa el poder. La coerción, te ordeno que hagas algo, por ejemplo. Recompensas, te pago una coima si haces esto. La autoridad legítima ejerciendo el poder. El poder de un grupo, por ejemplo, de los ricos respecto a los pobres. El conocimiento experto, de ahí la frase conocimiento es poder. Y una información muy deseada que puede hacer que una persona adquiera poder sobre otras. Por ejemplo, cuando alguien viene con una novedad, adquiere, según este autor, cierto poder, aunque sea momentáneo, sobre las personas a quienes está comunicando esta información. Los individuos pueden adquirir poder de muchas maneras. La capacidad de influir sobre otros se manifiesta en un espectro que tiene dos extremos. El poder absoluto en uno de esos extremos. Y en el otro, el poder legítimo, que se basa en el reconocimiento social, en el consenso, en la promesa de que se ofrecerán bienes y servicios. A partir de los desarrollos del filósofo Michel Foucault, que se basó en buena medida en las ideas que tenía Hegel sobre el poder, pensamos que siempre que hay poder, hay resistencia del otro lado o puede haberla. ¿Por qué? Porque el poder es una relación. Solo hay poder cuando otro reconoce ese poder. Entonces, por ejemplo, aunque el jefe pueda tener más poder sobre su secretaria que la secretaria sobre el jefe, a menos que la secretaria esté completamente sometida, tiene un contrapoder. Por ejemplo, podría manejarle la agenda de manera que perjudicara incluso los intereses del jefe. Es decir, que el poder no sería una cosa o un objeto, sino una relación social. Algo que otra persona tiene que reconocer y que, a menos que una persona esté completamente sometida a otra, genera un juego de ida y vuelta, un contrapoder. Van Gineken es un psicólogo que investigó los actos cuestionables de gobierno de los políticos más poderosos de seis países entre los años 1960 y el 2010. Lo que encontró fueron ejemplos de corrupción, de excesiva autoconfianza y de daño a otras personas. Este enfoque nos permite conocer detalles de casos puntuales, pero no es un experimento. Para realizar experimentos, se diseñan esquemas que hacen que las personas se sientan poderosas imaginando algo o en una circunstancia determinada que se les plantea para después hacer un ejercicio en el que verdaderamente se va a testear la actitud que tiene el participante. Por ejemplo, se les pide que recuerden alguna situación en la que tuvieran mucho poder sobre otro y otra en la que no tuvieran ningún tipo de poder sobre otra persona. Y también se diseñan juegos para que las personas, por el rol que desempeñan, se sientan poderosas o carezcan de poder. A esas tareas primeras en las que alguien, por ejemplo, tiene que imaginar o recordar una situación en la que tenía poder, se las denomina priming, que significa preparación. Galinsky y colegas encontraron que al fomentar los sentimientos de poder en una persona, se reduce su empatía. Tal como dijimos antes, a un grupo se lo inducía a recordar una situación en la que hubiera tenido mucho poder y a otro grupo en la que hubieran tenido poco poder. Y después tenían que reconocer emociones en fotografías. Bueno, los que estaban en la posición de poder tenían menos capacidad para reconocer qué emociones tenían los demás, que eso es la empatía o una parte de la empatía. Godwin y colegas utilizaron un juego de roles de mayor o menor poder para selección de personal y lo que observaron es que los que estaban en la condición de poder tendían a evaluar a los empleados más desde los estereotipos y los que estaban en situación de menor poder tendían a considerar más características individuales de los eventuales empleados. En otro estudio se observó que la capacidad para identificar los intereses de los subordinados estaba directamente relacionada con el rol que desempeñaba la persona que ejercía el poder en relación a los subordinados. Por ejemplo, si estaba a cargo de ellos, tendía a conocer mucho más cuáles eran sus intereses que si estaba directamente vinculado con los intereses de la empresa. Es decir, identificaba los intereses de los supuestos empleados si estaba a cargo de ellos, pero si se focalizaba en el interés de la empresa, entonces no estaba muy anoticiado de lo que pasaba entre sus subordinados. En otro estudio investigaron la capacidad de empatía de las personas con mayor estatus y adivinen qué. Las personas con mayor estatus tenían menor capacidad de empatía y los que eran inducidos a pensar en sí mismos como a personas de bajo estatus tenían mayor capacidad de empatía. En otro estudio observaron que las personas que estaban en situación de poder tenían una mayor tendencia a tratar a otros como meros medios para sus propios fines. Por ejemplo, estaban más dispuestos a identificarse con frases como esta persona es útil para mí. En el extremo de esta conducta está la psicopatía, que está sobre representada en los cargos de poder. Es decir, distintos estudios muestran que la proporción de psicópatas es superior entre quienes ejercen cargos de poder que fuera de estos cargos. Las personas que ranquean alto en los test de psicopatía suelen ser menos cooperativas en el dilema del prisionero y cuando traicionan tienen menos actividad cerebral en las regiones que están vinculadas con las emociones negativas. O sea, como decimos en el slang porteño, que les ne frega, que les importa un belín, como creo que dicen en España, que sus acciones puedan perjudicar a otros. La activación de esas áreas está vinculada con el sentimiento de culpa, que habitualmente tiende a disminuir las posibilidades de que las personas dañen a otros. Según el estudio de Galinsky, el poder está asociado a la posibilidad de que la persona priorice sus objetivos personales por sobre las normas sociales. O sea, como dicen los españoles, en plan de que lo obtengo sí o sí. Otro estudio encontró una correlación entre el reporte subjetivo de poder y la tendencia a engañar. Y otra investigación encontró una correlación entre el estatus elevado y la tendencia a transgredir normas éticas y jurídicas. Una síntesis de lo dicho hasta acá. Las personas con poder tienden a ponerse menos en el lugar del otro, reconocen menos las emociones de los demás y llevan a cabo menos conductas altruistas. Siempre estamos hablando de promedios, recordémoslo. También las personas con poder tienden a utilizar más estereotipos. Eso implica no reparar en la individualidad del otro. También tienden a respetar menos las normas éticas y jurídicas y a tratar a otros como meros medios para su propio fin. Todavía no hay una teoría unificada que explique todo esto, pero hay varias hipótesis. Vamos a verlas. Una hipótesis para explicar por qué las personas que tienen poder tienden a abusar de él o a cometer arbitrariedades es que por un lado están más focalizadas en sus propios objetivos, más que los objetivos de los demás, por otra parte también suelen tener un mayor acceso a recursos. Otra hipótesis es que ejercen el poder sin ser controlados y una última es que tienen un exceso de autoconfianza. Y ponen el ejemplo del rey David que se enamoró de Betsabe, una mujer casada. Primero trató de controlar sus impulsos, pero después, como era un hombre poderoso, se salió con la suya. También está el caso de la historia del anillo de Guigues que cuenta Platón en uno de sus diálogos. Guigues se coloca un anillo que le permite ser invisible y entonces comete toda suerte de tropelías justamente porque sabe que nadie lo verá, que no sufrirá ningún tipo de castigo de consecuencia. También se plantea que la distribución de responsabilidades y recursos tiene efectos psicológicos. Una persona poderosa controla muchos otros individuos, tiene libertad para actuar, accede a recursos financieros y sociales y al disponer de más recursos, es más independiente de otras personas, tiene menos necesidad de comprender a los demás. Cuando una persona es requerida por muchas otras, a menudo no tiene tiempo de ponerse en el lugar del otro y de comprender cuáles son sus necesidades. Esto explicaría la menor empatía y el uso de estereotipos. En cambio, las personas de bajo estatus tienden a focalizar en el medio ambiente porque dependen de él para sobrevivir y pueden considerar mucho más cuáles son las situaciones individuales de los otros y no juzgarlos con estereotipos. Para ascender, necesitan estar focalizados en el medio ambiente, mientras que la persona que tiene poder no necesita eso. Al estar acostumbrados a influir, están más focalizados en su propia voluntad. Owen analiza el rol de la híbris, un concepto que le damos de los antiguos griegos y que significa ubicarse por encima de la propia condición, ser vanidoso, confiar excesivamente en las propias capacidades y tomar malas decisiones. Cuando algún personaje mitológico en la Grecia clásica tenía un ataque de híbris, algún dios inmediatamente le mandaba un rayo que lo ubicara en su lugar. Las personas con poder suelen sobreestimar sus capacidades y sus creencias y a subestimar los peligros y límites. A menudo están rodeadas de personas complacientes. Por eso es muy importante que en cualquier equipo que tenga que decidir algo relevante, exista una suerte de abogado del diablo, alguien que encuentre problemas a lo que se propone. Porque si no, la excesiva autoconfianza lleva a tomar malas decisiones que pueden perjudicar a la propia persona y a otros. Desde el punto de vista evolutivo, nuestra especie tiene por un lado una predisposición a la jerarquía y al estatus, y por el otro una predisposición a la empatía y a la cooperación. Esto ocurre también en otras especies, por ejemplo en las de organización jerárquica, como el chimpancé. El que tiene más poder accede a mayores recursos y a más cantidad de hembras. Es muy común que utilicen la coerción para que otros individuos no desafíen su posición de alfa, su posición dominante. Entre los seres humanos existe la misma estrategia adaptativa. Quienes cuentan con más poder, se aparean más, se reproducen más y también suelen ser más infieles. Desde la perspectiva neurocientífica, también se estudiaron los efectos del poder en la dopamina y en la testosterona. Por ejemplo, entre los monos resus, los cambios de estatus generan drásticos cambios también en los niveles de testosterona. Entre los seres humanos hay un mecanismo idéntico. El psicólogo Jan Robertson lo llamó el efecto ganador. Cuando una persona tiene éxito, por ejemplo, si se trata de un deportista cuando gana un partido, se elevan sus niveles de testosterona y hay una liberación de dopamina. Estos cambios neurohormonales generan motivación para buscar resultados similares. Una disminución de la ansiedad, el foco puesto en el propio interés y una desinhibición conductual que podría incluir una desinhibición de deseos inmorales. En contraste, las derrotas y el bajo estatus tienen el efecto contrario. Desmotivan y tienden a focalizar más en posibles riesgos. Hay que recordar que estos estudios están basados en el poder coercitivo. También hay un poder legítimo basado en el reconocimiento y la experiencia. ¿Cómo disminuir la posibilidad de que existan abusos de poder? Tetlock y otros investigadores muestran que cuando las personas se sienten responsables, cuando son controladas y también cuando el contexto cultural es propicio, porque esto varía según el país de que se trate, hay menos abusos de poder. También la rotación en los cargos hace que los políticos no se conviertan en una casta. La transparencia en la información, la posibilidad de que se ponga a disposición en Internet todo lo que tenga que ver con la gestión pública. Los países escandinavos limitaron muy severamente los regalos que puede recibir un político. En Dinamarca creo que a lo sumo puede recibir un chocolate. Recuerdo que años atrás el presidente argentino, Carlos Saúl Menem, había recibido de regalo una Ferrari y él repetía una frase que se volvió célebre. La Ferrari es mía, mía, mía. También los sistemas presidencialistas, a diferencia de los parlamentarios, tienden a concentrar el ejercicio del poder, enalteciendo la acción de los políticos carismáticos en desmedro de las acciones de gobierno. Por eso parece loable un sistema como el sueco. La mayor parte de los parlamentarios son maestros, pueden tener dos gestiones sucesivas de dos años cada una y luego a la casa. Vuelven a trabajar como maestros. Hay que aclarar que este trabajo se paga bien en Suecia. Si la política debe o no ser un trabajo profesional, ejercido de por vida, es tema para otro debate. Pero sea como fuere, la evidencia indica que tener políticos sujetados como garrapatas a sus cargos durante décadas, se trate del sistema político del que se trate, no parece ser una buena idea para la gestión de asuntos humanos. Y, por lo menos, por lo menos, el sistema de asuntos humanos. Gracias por ver el video.